¿Qué volas mi gente? ¿Qué volas mi gente hermosa, mi gente bonita? Pues bienvenidos al Polo Norte, a huevo, mean, a huevo, bienvenidos. Mucha gente se anda muriendo de frío, pero pues ¿qué pasó, güey? No digas frío hasta que no veas pingüinos, papi, a huevo, mi gente. ¿Qué onda? Pues antes que nada, pues en estos tiempos, bueno, este pinche invierno sí se está pasando de lanza, ¿no? Así de que, pues antes que nada hay que darle gracias a Dios por tener una chamba, por tener, pues sí, un sustento, porque ahorita en la actualidad con todo esto del verano, del invierno carnal que se está poniendo, pues bueno, está afectando a varios estados de Estados Unidos, ¿no? Allá los carnales que están viviendo allá por Texas, papi, no mames, güey. Pues ya estaba viendo que no mames, que no tienen luz, que no tienen agua y servicios así esenciales, pues están, ahora sí la están pasando, la están pasando un poco gacho, ¿no? Entonces, pues este, es momento de reflexionar, mi gente, a huevo. Es momento de arrepentirse de nuestros pecados. No, no se crean, este, simplemente es momento de reflexionar y este, y pues más que nada darle gracias a Dios por, por darnos un día más de vida, ¿no? Yo pasaba yo en este día, pues algo, algo relax, algo corto, ¿no? Así para saludarles, desearles un buen día, que esté lleno de bendiciones, de mucho éxito. Pues este invierno ha sido, este, pues bien pasado de lanza, gente, la neta. Este invierno, pues, fue, fue más duro, más cruel con nosotros, nos cargó un poco la mano. La neta, el año pasado no cayó tanta nieve como, como esta, ¿no? Y entonces, pues, pues aquí se ve, ¿no? O sea, esto está cabrón, ¿no? La neta, pues, el tamaño, este, ¿cómo se dice? La, el, el gran tamaño de nieve que cayó en los últimos días, este, pues sí, se estuvo un poco muy, muy exagerado, ¿no? Ahí, ahí, no, pues es parte de, ¿no? Parte de nuestra naturaleza y todo. Pero ya aguántense, ya nada más, este, un mesecito, un mesecito, ya se viene el verano, ya se viene lo chido, canal. Ya se viene, pues, andar para que andes ahí, este, de afresón, camisita, tu lentecito. Acá, este, andas, este, pues con, con sandalias, chanclitas, fresonas, acá. Algo, algo nice, ¿no? Algo nice. Así ya puedes salir, puedes salir, este, pues no a cotorrear, este, seguido, pero sí puedes ir a, a pasar un rato, pues, más o menos a la playa, o no sé, a algún lugarcito chido, ¿no, mi gente? Y, pues, el muñeco se pasó a reportar, la neta nada más era para, pues, para decirles, este, pues, darles mis buenas vibras, ¿no? El día de hoy, darles mis buenas vibras, que, este, que se la estén pasando chingón, la neta, no, no, ¿cómo se dice? Pues, no, no sé ustedes cómo vean, no sé ustedes cómo vean, está bien, está mal, pero, pues, este, entre que sean peras, entre que sean manzanas, la neta, pues, yo, yo lo veo bien, yo lo veo bien, ¿no? Es algo que no te dicen cuando, cuando, este, cuando vienes para Estados Unidos, ¿no? No te dicen el cambio, el cambio, este, pues, sus cambios climáticos, sus estaciones que son muy fuertes, ¿no? En el verano sí está, pero tremendo el calor, ¿no? Y en el invierno, pues, ahorita, carajo, pues, sí también, este, pues, sí se siente el frío, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasó? Como les dije, no digan frío hasta que no vean pingüinos, ¿no, mi gente? A huevo, ánimo, gente, el muñeco se despide y nos vemos hasta la próxima.